La Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen inaugurará la primera maestría en competencias profesionales para la educación física, que está encaminada a renovar los conocimientos de los licenciados en educación física que ejercen en las aulas, señaló Lucila Galván Mora, responsable de estudios de posgrado. Pues es un hecho histórico porque después de 125 años podemos abrir, que tiene nuestra institución, podemos abrir una maestría avalada por un decreto legal que tuvo a bien autorizar el señor gobernador, con la que se nos faculta para impartir y acreditar estudios de posgrado. Entrevistada señaló que aunque a partir del 2013 la escuela normal ofertará algunas maestrías y doctorados, se decidió que el primer programa de posgrado fuera relacionado con la educación física, porque los profesionistas de esta área están enfrentando nuevos retos, como es el incremento de problemas de obesidad en los niños y jóvenes. Junto con estos programas, junto con los estudios, se va a abrir un proyecto, un programa de tutoría, que va a acompañar a los maestros desde el inicio de sus estudios hasta el final, para que culminen con éxito sus estudios y obtengan el grado de maestría en tiempo y forma. El posgrado inicia con un curso introductor los días 29, 30 y 31 de agosto. El inicio de clases es el 21 de septiembre y del 23 al 26 de septiembre son los cursos intensivos. El cupo es para 25 egresados de la licenciatura en educación física y el costo es de 12 mil pesos por semestre con duración de cuatro semestres. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.